Don Armando Rivas, jefe de tributación, da a conocer a continuación que continúa en vigencia la amnistía tributaria. Está en vigencia la última amnistía tributaria municipal que fue publicada, está en vigencia y le abarca todo lo que es una mora en servicios públicos, en bienes inmuebles, en negocios o cualquier otra tasa o derecho municipal que tenga pendiente de pago hasta el mes de mayo de este año. Y ahí hacia atrás, como decimos popularmente, está la exoneración de los intereses y los recargos, las multas y cualquier otro tipo de cargo que haya. Ya a partir del mes de junio, sí, ya legalmente no se puede condonar, no hay excepción, pero el beneficio es generalizado y yo creo que el llamado a la población que esté en condiciones económicas, que pueda solventar su problema, demora con la municipalidad, perfectamente puede presentarse a la oficina, donde se le brindará la información necesaria para que llegue a un arreglo de pago. ¿Podemos decir, don Armando, que la población ha estado aprovechando y ha venido a realizar sus pagos? Sí, como le repito, esto también depende mucho de la parte económica del contribuyente. Sin embargo, el mismo decreto establece que puede realizar planes de pago con vencimiento a diciembre de este año. Esas facilidades siempre han sido algo pendientes del señor alcalde de Unipal, que ha recomendado que al contribuyente se le brinde toda la facilidad necesaria para que pueda cubrir sus asuntos de impuestos. Y eso le mantiene, ¿verdad? Puede realizar un plan de pago a vencerse a diciembre. Sin embargo, si lo incumple, el sistema automáticamente vuelve a cargarle lo que recarga e intereses. ¿Ya han venido personas a realizar un plan de pago? Sí, se ha recibido un contribuyente que ha cancelado en su totalidad, otros se han apegado al plan de pago. Están cumpliendo de otra forma. En el área comercial hay negocios que de manera permanente no han cerrado, ellos tienen que estar al día con el pago de sus impuestos, porque es la gran diferencia de los demás, ¿verdad? Entonces, de eso estamos pendientes y estamos sobre ello para que cumpla con esa obligación, porque su actividad comercial no ha parado. Entonces, hay otro tipo de contribuyentes que sí, como les repito, se han apegado al plan de pago y se les ha atendido de esa manera. ¿Y el horario que están atendiendo? Estamos de 8 a las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? De luna de viernes, no se encierra a mediodía y cualquier contribuyente que considere venirse a informar o a realizar el trámite necesario, pues se le puede atender de manera inmediata. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.